Música Ando fumado como un rasta Vendo hashash con mi anga Doye lejos con mi mantra Prepara para contar mi vacas Ando fumado como un rasta Vendo hash hash con mi ganga Doy el levo con mi mantra Preparo pa' contar mi paca Paso siempre concentrado en cómo ser mucho más efectivo Tratando de no caer como papá en hechos delictivos Mi flow es adictivo Un género con música activo Y voy a pegarme aunque el envidioso quiera venir y darme un tiro Lo miro de lejos Verdad claramente lo miro de arriba Desde los catorce pateando en el que descolgaba regando María Yo sé que no me quedaría Me pichaba todos los días Y ahora que me ve me escribe al MD que quiere tomar la leche mía Quiere mi meal, no quiere el link Tengo más pasta Siempre se existe porque sabe que voy a ganar Me buscas tu loca en el club Yo sigo goceando like God Me levanto la playa club Porque quiero mi punto Mi castro marca cuatro y veinte, ey Su culo en casa tengo suerte, ey Me buscas a guacha después las doce Con los ojos rojos y más las doce Mis gangas con tu sis son los de siempre Pero si están pasados se desconocen Con los cigarrillos suelto putas showbibles Pero compro puchos y me quedé por ahí Me buscas a rachis por interés Me gusta la droga y a mi me pesa No valo sus trappers son todos fecas Me siento zarpado, le rompo la jeta Pero yo sigo en la mía, yeah Ella fuma como nigga, yeah Quiere ponerse encima, yeah Pero yo quiero a su amiga Nunca pienso en lo demás No vivo de nadie más Siempre salgo con mi ganga Quieren droga, quieren hash Ya no tienen de que hablar Si no lo doy de que hablar Cara corta como Scar Poca acción y mucha charla Se habla man a disparar, yeah Ando fumao como Rasta Vendo hash, hash con mi ganga Estoy elevado con mi mantra Preparado pa' contar mil patas Ando fumao como Rasta Vendo hash, hash con mi ganga Estoy elevado con mi mantra Preparado pa' contar mil patas Ando fumao como Rasta Vendo hash, hash con mi ganga Estoy elevado con mi mantra Preparado pa' contar mil patas